Y muy buenas, bienvenidos a la parte 2 de Dead Rising 4. En el vídeo anterior, habían derribado nuestro helicóptero con un RPG. ¡A la primera! ¡Hole sus cojones! ¡Se ve! ¡Wakey, wakey! ¿Por qué sigues diciendo eso? Oh, hombre, alguien rompió tu helicóptero. Ahí está esa clave que he escuchado tanto. ¡Vamos, chaval! ¡Venga, joder! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Hagámoslo! ¡Eso es! ¡Hostia, como en The Walking Dead! Bueno, el último no. ¡Mata a estos hijos de perra! ¿Por qué están todos siempre vestidos así? ¿Cuánto personal había trabajando hoy? Todos se pusieron de acuerdo para vestirse así, todas las tiendas. ¡Hijo de puta! ¡Mira dónde está! Yo aquí dándolo todo. Yo lo he escondido ahí. ¡Raga tú! ¡Malparido! ¡No, no, no, no! ¡Mate! ¡No, no, no! ¡Mate! ¡No, no, no, no! ¡Mate! ¡No! ¡Aaah! ¡Como! Espera, espera. Que aquí hay vida. ¿Vale? Me lo quedo. Y me lo voy a tomar. Sí, me lo voy a tomar. Tengo un poquito de hambre, ¿no? A ver. ¿Esto qué es? ¡Uy, un croissant! Un croissant. Los croissants están ricos. Está bien. ¿Esto qué hay aquí? A ver. A ver si hay algo útil. Dinero, armas... Sí, bueno. Vale. Supongo que puede ser útil. Y de aquí me pongo esto... La silla, no. La silla, la... No... No la quiero. Bien. Necesitamos cubierta. Ese hotel parece bueno. Eh, tres estrellas es lo mejor. ¿Este nunca has parado la pelota? Debería tomar un buen rato alrededor. Bien, solo me encontré en el hotel. ¡Necesito ayuda! ¡Quita! Bueno, eso fue... ¡Gracias! ¡Vale! ¡No, vayas ahí! ¡Gracias! ¡Toma ahí! ¡Fuera! 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 ¡Matanza! ¡Morid! Bueno, morid... Ya estáis muertos, ¿no? Pero... ¡Je! ¡Wes! ¿Dónde estás? ¡Dámonos en el grupo Scenic! ¡Fuera! ¡Sumir! 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 objetivo que así de casualidad para ganar un poco de experiencia y todo ese rollo. No es obligatorio hacerlo, no va a cambiar nada. Wow 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 no 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 a ver, queda este. Ya esta. ¡Dame mi recompensa! Espérate que todavía queda. Este no es del objetivo. Ah, vale, gracias. ¡Ay, sigue vivo! ¡Venga, adiós! ¡Nos vemos! Este es el premio. Este lugar está caer. ¿No eran estas personas accidentadas? Sí, eran, requeridos por la ley. Nación wide, no hace sentido. ¿De qué ponía? Ah, no me dio tiempo de tal. Ah, no me la llevo. Why not. Vamos a equiparnos. No, me voy a llevar el machete. A ver, tenemos que ir por aquí. Venga, vamos. ¡Tchananán! ¡Tchananán! ¡Ah, mira! ¡Nivel 3! Guay. ¡Oh, hostias! ¡Corre buenas tú! Espérate, espera, espera. Pillo, pillo. Venga, espera, espera, espera. ¿Puedo hacer una combinación? Vamos a gastar el punto, ¿no? Ya que nos lo ponen aquí tan sexy. A ver, le damos al círculo. Fortaleza. ¿Qué nos da? La salud solo se regenera fuera del combate. Ah, bueno, está bien, ¿no? Una regeneración de salud lenta, pero es una regeneración fuera del combate. Sí, bueno. Algo es algo. ¡Apartados! Cogí lo que quería coger, ¿no? Caja registradora, coctelera. No, la coctelera, no. Pensaba que era algún tipo de arma. Uy, ¿qué es esto? Un periódico. Vamos a ver. Ah, está allí. ¡Apartados! Que quiero ver si hay algo. ¡Apartados! Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. West, estoy en la entrada de hotel. ¿Ves? Ya voy, ya voy. Hostia, me equivoqué. Debo... Pues sí, ¿qué? No estoy acostumbrado a correr con el R1. Se corre con el R1. Y claro, le di al... Al L1, ¿sabes? Ey, espérate. Aquí había... Bueno. Me llevo los burritos. A lo mejor hay algo aquí útil, ¿no? Registro. Se quedó trabado el personaje. Vale, ya. Vuelvo a registrar. O sea, chocó con la pared y el personaje... ¡Lul! Eh, no... No, no supo dar... Ni siquiera la vuelta, sino... Moverse un poco a la derecha para... Abrir la mochila. No... No es muy listo. No es muy listo. No es muy listo. No es muy listo. No es muy listo... No... No sabes tú nada, tío. No sabes tú nada, tío. A ver, me voy a llevar... Ésto, espérate un segundillo. ¿No? ¿No había algo que podíamos combinar? ¿No? ¿O sí? A ver... Espérate... Mmm... ¿Sí, no? ¿O no? A ver, cambiamos de arma... ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos aquí! ¡Pero que te vean! Pero muy amable. Habla con Connor. No, bueno. Mira, unos planos. ¡Mira, unos planos! ¡No, no! ¡Cool! ¡Puedo hacerlo! ¿Puedes tener un cuarto? Un baño separado, pero... ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ya tu sabes! ¡Y ha, teñico! ¡Tecnica de vista, te serán nuestro primer invitado. ¿Qué significa? ¡Gracias de Directo o algo! ¡Sí! ¡Chao la historia empezó a Black Friday! ¡Que, no coincidentemente, fue el día есть fungio de la expansión. ¡opesёronviven Вы decir que la más clave no antes era muy abogado de Chun? ¡No tenemos que moviándonos la puerta hacia la Scottrodilla. ¡Para que elrócrimientoice se estarró quando viste en drogas. ¡No, no se quiera prawd! Intruder espazados... ¡Enconten! ¡Hey! ¡Hey! ¡Tengo problemas! ¡Cóvame! ¡Aquí me tengo la puerta abierta! ¡Joder hermano! Unos putos locos Cabrones de mierda, estáis pirados ¡Ale a eso, ¡fascistas! Cuidado, cuidado que tienen armas Vale, ahora puede que vengan zombies, ¿no? Mira, mira, mira que te dije ¡Hijos de puta! ¡Cabrones! ¡Me cago en vuestra puta! ¡Venid aquí! ¡A la mierda! ¡Bastardos mamones hijos de perra! Las armas están para usarse señores, están para... A ver, ¿qué hace esto? No, no explota ni nada, simplemente está ahí así ¡Qué estuqui! ¡Vanid a mi! Debería haber un trabajo remunerado Que sea matar zombies ¡Malditos nazis! ¡Venga ahí! ¡Joder, pues mira que atrajeron los humanos a estos bichos, eh! ¡No! ¡No! ¡Vale, ahí van! ¡Bien! 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 ¡Jijiji! ¡Id a la puta luz! ¡Malditos enfermos de mierda! ¡Joder! ¡Vale espérate que por aquí soltaron cosas! Eso es, cuando murió... Hacha militar, eh! ¡Uh! ¡Está mola! ¡Toma! 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 ¡Soy un Viking! ¡Soy ran... ¡Lotbrook! Dios mio, aquí tiene un nombre muy raro y ese tipo que no ve la serie! Mano, ya estoy lleno de este lugar. Esto también me lo llevo. 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 Estoy lleno otra vez. Bonito masacre. Aquí había vida, ¿no? Me tomo unos burritos o lo que tenga por ahí. Y me llevo esto. Ah, mierda. Eres un tío, Ted, pero no mereces esto. Soy Connor, por lo tanto. Sí, bien conocido. Estoy investigando la destrucción. ¿Sabes algo de cómo empezó? Sé que estos malditos militares estaban guardando algo súper secreto cerca de la entrada de la entrada del mall. Pero había este jornalista. ¿Qué jornalista? Y ella tenía un nombre de chico. No me lo recuerdo. Vic. ¿Dónde está Vic ahora? Estaba en el centro de seguridad del mall. Puede que todavía estar ahí. Me puse las gafas. Ahora sí más simpático. Puede que hay algunas armas allí. Buen plan. Excepto voy solo. ¿Qué? Mira, esta enfermedad es casi casi una especie de prueba. Probablemente se ejecuta por estos malditos militares. Y ahora necesito saber por qué. Y no voy a poder hacer eso con algún chico que me lleve. No oficina. Bien. Voy a ir a la ciudad. Voy a mirar de los esfuerzos. Usted aprende algo. Usted me acuerda. Sí, si tengo tiempo. Bien, estoy de aquí. Hay una milita que se construyó en Westridge. Voy a unirnos y matar un poco más de estos malditos. Adiós, hermanos. Buenas noches a ti, West. Cuentario. Suerte. Lo que necesito es un gran jugo de jugo. Espérate. Un momento. Vale. Ok. Muy bien. Vale. Muy bien. Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Encuentra el centro de seguridad Del centro comercial Vale, uuuh Mira, esto Esto en realidad no mola tanto Esto no mola tanto, ¿no? Esto no Si fuera una motosierra, motosierra, sí Mira, mira, mira A no ser que podamos Combinarla con otra cosa Corona navideña eléctrica Corona más Una corona más Un... ¿Ordenador? ¿Esto qué es? ¿Es un arma arrojadiza? Tiene pinta A ver, a ver si... Si pillo yo... A ver... Me voy a quedar con... ¡Ay! Me lo equipo aquí No, 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 no Espera, espera Entonces... Me quito esto Sí, ¿no? Esto... Vale, estaré atento a cuando me encuentre un PC de esto ¿Vale? Seguramente nos encontraremos varios Mira, intercambiar Tal, tal Hay cositas interesantes por aquí A ver No Nos vamos ¡Yahoo! ¡Hijo de puta! Completa la... ¿Qué? Ah, vale, vale, vale Vamos a ver, vamos a ver A ver, a ver ¿Me subo el hard? Tengo que hacer vueltas rápido O completo dos vueltas a tiempo Vale, se acelera con el R2 Ya está, es lo único que necesitamos saber Apartado Putos locos Oh yeah Oh yeah Oh yeah Se me da bien Se me da bien, eh Uh Vale, cerramos 30 segundos Sí, hombre Yo creo que nos da tiempo, ¿no? 25 Nos sobra 25 ahora mismo Venga, venga, venga Deberían darnos tiempo Por matar zombies Joder Dios, nos frenó una pasada, eh Y en la lead con Frank West Un amado fotógrafo Y generalmente un chico genial ¡Suuu! ¡Uu! ¡Tiene ganada! Ven a la centro del podio Para jugar con su prisa ¿Puedo coordinarnos? ¡Es un plano! ¡Sí, sí, sí! ¡Uu! ¡Yahoo! ¡Yahoo! ¿Qué es eso? Vale, vale Mira, mira Es, es A ver Aquí No, no, no Me equivoqué el botón Aquí No es Pero solo quería ponerme encima Vale, estaré atento a la ballesta Hay que aprenderse los planos, ¿no? Y eso a veces es un poco difícil Porque va a haber muchísimas combinaciones, ¿no? Ballesta con no sé qué Ballesta con no sé cuá Ballesta con no sé cuá Y ahí te interesa a lo mejor Más uno que otro A ver El kart Más un scooter de la compra Vale Un kart más un carro de la compra Un scooter ¿Qué scooter es ese? Esto Mantén pulsado Eso Eso, eh Oh, yeah, babies Había botones, ¿no? Que para usar ¿No? Ponía No, espérame Vamos a irnos a Aquí Vehículo Ponía Ves R1 L1 Y el X Cuadrado Que diga Bzzz Vale, cada uno hace un bzzz distinto Vale Hijo de puta Espérame, espérame Espérame, espérame, ¿dónde voy yo? Espérame, espérame, ¿por dónde? A ver Fora Jejeje Wow, 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 wow Por aquí, tengo que ir por aquí Yipi Vale, por aquí Vamos 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 Hala Tengo que descubrir lo que se sabe Y luego Voy a caer A la X ¿Cuál es tu problema? ¿Qué? 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 ¿Qué coña? ¿Qué? ¿Qué? Al final sí que vas a ver ¿Qué? ¿Qué? ¡Hala! ¡Hostias! ¡Hostias, chaval! ¡Hostias! Pues mira Me lo cargué Me lo cargué Me lo cargué, chaval ¡Qué puto amo! ¡Hostias! ¡Qué guapo! Aquí hay mucha gente ¡Toma! ¡Toma! ¡Mola! ¡Yipi! ¡No tengo electricidad! ¡Me quedé sin electricidad! Ah, dale Ya está Ya lo recuperé A ver, stop Me bajo con el bó Círculo Checkpoint Mira, aquí hay armas todo guay Pero de momento nada ¡Respeja! ¡Fuera! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oye, uy! ¿Apacaste antes que yo? ¿Que soy Ragnar ¿Lotbrook? ¿Eh? ¿Cómo es posible? ¡Dios! ¡Como gritan! Espera ¿Ten una copeta? A ver que tengo por aquí Bueno Vale, por aquí Ah, mira un vídeo Vale, vale No mal No mal ¿Qué? ¿Qué? ¡Coño! Una galleta de... ¿Sengibre? ¿Se llama? Un poco loca Muy, muy loca ¡Guau! Es rápido ¡El virus! A ver, es medio zombie y medio galleta ¡Joder, hermano! ¿Qué coño se se ha picado, tío? Ok La salvificación tenía que durar días ¿Qué diablos era eso? Mata a los infectados A ver Refugios de emergencia Despeja los refugios de emergencia para desbloquear comerciantes y proporcionar un lugar seguro a los supervivientes que encuentres en el mundo Los comerciantes venden artículos como armas La mayoría de los refugios forman parte de una red que los conecta al megaplex Si despejas un refugio encontrarás una puerta de acceso Ok, ok, bros Vale, vale Espera, espera Aquí, rápidamente Ya voy, ya voy Espera Un segundo Un segundo Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí A ver, a ver Espérate Espérate Que aquí podemos hacer un chanchullo Combinación Aquí lo tenemos Combinar Componentes No se combinaron Lo voy a repetir otra vez Ah, la torre del ordenador También puedo combinarla con Con nada Pues Sí, no Ya no me interesa Ya no me interesa Quiero esto Lo de la torre del ordenador era Si hubiera cogido en vez de la porra la torre Lo podría haber combinado Joder, hermanos Espera, espera, espera Que estos hijos de puta están muy locos No, no, no No, no, no Aquí, aquí, aquí Hijo puta ¿La siguen hundida? ¿Qué coño? La hostia puta, tío Me cago en la... Joder, qué susto Son buenos, tío Casi les pegó un tiro, ¿sabes? A ver, hemos conseguido cosas, tío A ver, tómate esto Píllate el ámbur A ver, encuentras... Así es, aquí ¿Qué pasó? ¿Has matado todos? ¿Has estado aquí? ¿Has algo de una reportera llamada Vic? Uh, sí, sí Ella estaba pegada en esta habitación por un tiempo Lleva algunas de sus cosas aquí Lleva un poco Lleva un poco Y, hey Te lo damos, amigo Estaba en un barco aquí hasta que alguien dejó la puerta de la puerta abierta ¿Te necesitas algo? Ven a ver en un poco Eso es Vic's handwriting en la pared No, debe ser el lugar Vale Un modo de visión Supongo que este Maybe he tried a different view Amiguiere Entrazo frente Uh Interesante ¡Vamos, Frank! ¡Dia! No ha estado aquí por semanas. Bueno, mira aquí. Este es el ordenador militar. Parece que Vic ha estado usando sus reportes de upload. Bien, entonces la enfermedad comenzó en la entrada del mall. Y Connor dijo que este PMC estaba guardando la entrada. Bueno, creo que tengo que tomar un poco de mirar a mí mismo. Hey, antes de ir a salir, hay algo que quieres saber. No, 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 no. Me da pena, tío, que nuestro inventario sea tan, tan pequeño, tío. No puedo llevar casi nada para combinar en el futuro, cosas así. Oh, vale, guay. Tengo unos puntillos de habilidad para gastar. Ya lo sé, ya lo sé. Y tengo que... usarlos. Hombre, tengo que usarlos. Pero primero... Dejad que me ubique, vale. Por aquí vamos a hablar. He oído hablar con ti mismo. Si vas a ir a la entrada de frente, deberías tomar el garaje hacia la ciudad medieval. Cada otro modo ha sido cerrado desde que el militar ha aparecido. Cuidado, pero... Esos idiotas con el gaso de gas han construido algún tipo de ruido en la ciudad medieval. Si vas, mejor vas listo para una lucha. Lo mejor comparte mientras puedas. Oh, ok. ¿Tienes que relajarse? No tienes un mapa. ¿Qué puedo hacer para ti? Cuesta un dólar, vale. Entonces sí, lo compro. Es económico. Muy bien, muy bien. ¿Qué tenías por aquí? Manual de entrenamiento eficiente. A ver, reduce el número de golpes necesarios para realizar un movimiento. Mmm, me gusta. Me gusta, pero requiere nivel 3 del refugio. Mmm, nosotros tenemos nivel 1 refugio. Ubicaciones, eh. Ah, vale. Solo tenemos dos pestañas. Ok. Pues nos vamos. Ya que no tenemos para combinar mucho por aquí. Vamos a gastar nuestros puntos de habilidad, macho. A ver. Tenemos 4 puntitos. Vamos a ir pasito a pasito. Los efectos incluyen más daño. Ah, sí, lo de siempre. Mmm, tenemos por aquí también. Mmm, creación mejorada. Los objetos del suelo pueden incluirse en intentos de creación. Mantén pulsado círculo para combinar objetos de tu inventario. Sí, esto. Esto está muy bien, joder. Así no los coges. ¿Sabes? No tienes que quitarte algo para coger lo del suelo, después combinarlo y recoger lo que tiraste. Esto está bastante bien. Y tenemos por aquí, consigue puntos de prestigio, se llamaba, adicionales al alcanzar hitos del contador de combate. Digo, sí, sí. Ganar más experiencia siempre es más importante. Comprarlo desde el principio del juego, así le sacas rentabilidad. Vale, tenemos por aquí, ahora hay una probabilidad de encontrar chatarra al romper objetos. Aumenta en uno los espacios del inventario de comida. Sí, vale, está bien. Y ya está, nos hemos quedado pobres. Y ya está, nos hemos quedado. Eh, esto hace muy bien. O sea, no te preocupas. Madre mía. Has tenido un mal día. Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Puto bicho de mierda. Ven aquí, joder. Joder, qué mal están estos cabrones. Vale, vamos para allá. Uy, hay un plano. Aquello es un plano. ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Hostias! Vale, espérate. Voy a ayudar por aquí. Siempre está bien ayudar, ¿no? Sobre todo si te pilla de camino. Vale, vale. Estamos empezando el juego. Soy benevolente, ¿no? En el futuro seguro que no lo seré tanto. Cuando ya llevemos muchas personas ayudadas, ya estará un poquito igual. No, 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 déjate un poco. Quiero alejarme para usar estas dos balas. Ah, no, no. Quería mirar una cosilla, pero no. ¡Bien! ¡Hasta a punto de romperse! ¡Vamos! ¡Toma ahí! ¡Fuera! ¡Eh! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Ah! Voy a ir a la espalda. No me voy a caer aquí de nuevo. ¡Sí! ¡La espalda es real! ¡Seguro! Voy a sacar la mierda si estoy aquí demasiado. ¡Hombre! ¡Un teo! ¡Nunca estaba en el coño! ¡Puta madre! Lo había escuchado pero no pensaba que estuviera detrás de mí. ¡Joder, tío! ¡Soy unos putos bastardos de mierda! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Se lanza así! ¡No, no, no! ¡Coyo! ¡Antes Lola! ¡Ahora! ¡Eh! ¡Eh! ¡Te cayó encima! ¡Vamooos! ¡Para! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡NO! ¡Te metas delante! Quería lanzársela ahí. Para eliminar a un par de ellos, macho. Para poder pasar... Porque creo que está esto... ¡Fude! Frank, tengo algo que debería estar interesado. Vic Chu ha estado usando los terminales oscuros para trasladar la desgracia de la comunicación. Sí, creo que lo vi. Ha estado publicando algún tipo de reportes. I found your first one. Let me play it for you. All right, Vic Chu, day one. Willamette is lost. Full scale outbreak, the Horde is everywhere. Thousands, maybe tens of thousands dead. These paramilitary asshats are just a piece of the puzzle. The government did this. And when I prove that, when I unmask the masterminds, well, maybe I'll convince even the mighty Frank West that journalism is worth more than a fat paycheck. That's about a month old. Shit, she's way ahead of me. I'll try to find some more. In the meantime, keep an eye on those terminals. Park out. Ah, if you don't care, I'll bring my machete, my friend. What the hell? Dios mío, me estoy imaginando Las combinaciones que haremos Y tienen que ser Jodidamente épicas A ver, espérate, tenemos esto Que está a punto de romperse, vamos a usar ¿Qué etapa lleve, bicho? Dios mío, aquí un montón de chatarra A ver, tenemos que ir por aquí No, a ver, recto, recto, sí, por aquí Joder ¿Qué cuño? ¿Qué? ¿Esto es un tío? Hostia Vale, puedo avanzar un poco ¡Vamos! Siempre hacia adelante ¡No vienes atrás! ¡Luca! ¡Wow! Encuentro cercano Bien Tú eres el elegido Estamos llegando al encuentro ¡Vamos! Por aquí Vale, vale No problem Yo te ayudo Estamos spalmeando experiencias No, mira 500 vamos ya, eh Nada mal Joder Joder Chicos cabrones De mierda No Responda no mola, tío A ver Se tarda mucho En atacar con esta arma, tío Pero mata de un golpe ¿Qué coño? Cayó del puto cielo, tío Aquí está No Vais a subir ¿Y siguen cayendo más del cielo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Qué pena que no es dinero No Ya está Camiseta Vamos a ir cambiándonos Yo qué sé Ya que está por aquí Es gratis A ver A mí me recono Oh, chachi Vale Ya está Hemos subido de nivel el fugir Mola No No, si no lo quería coger Bueno No importa Tengo que seguir recto Por aquí había un plano No No, no Cancélame esto Bueno, de momento me lo puedo quedar Ya iré a por el plano en otro momento Ahora vamos ¿Qué coño? Se estaba saltando Ah, es un balón De momento vamos a centrarnos en nuestro objetivo Y en otro momento Daré una vuelta Para coger Maníaco cerca Las cosillas Pistola A ver Lanzador de camisetas A ver No, no Me equivoco Siempre Lanzador de camisetas Más Un objeto peluche Vale ¿Tenemos por aquí El lanzador ese O no? Tenemos una percha Tenemos un guante Eh, 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 eh Eh, tenemos lanzador de camisetas Se confirma Y una de estas de peluche Espérate, mira Aquí tengo una Eh, no Eh, no Hombre, una de estas de peluche No No No, no Che, niño Que topare ya Oh, mierda Oh, mierda ¿Qué dijiste a mí? Bueno Si la Queen Sandra Es la mitad Como es el suelo Entonces es mi Como es la señora ¡Puedes pagar por eso! Espera, espera, espera Me voy a equipar esto Porque se va a liar Oh, mierda Oh, mierda Yo vivo Hostia, por un momento Pensé que tenían Un muro oso Pero no Era un tío disfrazado ¡Sí, joder! ¡Viva la puta Navidad! ¿Está en caos? Joder Qué rápido Han muerto, ¿no? Me llevo una masa Me gusta El tío tiene una espada, ¿no? Un martillo Hombre, aquí no debería haber zombi ¿Estás un poco viejo ¿Estás un poco viejo para el vestir? ¡Oh, ¡méjame! Tienen buenas defensas, ¿eh? Estas armaduras Defienden bien, ¿eh? Eh, eh Pero no pueden conmigo ¡Uuuuh! ¡Salt, falta! ¡No, no, no! ¡Salt, falta! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Eh, espérate ¡No le! ¡No le! ¡No le! ¡No le! ¡No le! ¡No le! ¡No, no, no! ¡Dale! ¡Y ahora tú, amigo! ¡Para! Espérate, que creo que puedo combinar esto, ¿no? A ver... ¡No, no! La espada... ¡Niño! ¡Eso es! Mantenemos para combinar Más playas explosivas Por fin podemos usar nuestra habilidad Tío, quiero la espada Quiero la puta espada En serio Quiero la espada Me molan las espadas, tío Y me llevo boom, boom Hijos de puta Eh, no, no, no Por tener un poquito de boom, boom Eh, eh Por aquí, por aquí Tenemos más Tenemos más Oh, Dios mío Estos hijos de puta Van a sufrir Vale, me llevo vida Me voy a tomar Vida Vale A ver, a ver, a ver Muy bien Todavía no hemos usado aquello Pero bueno, no No importa Vale Vamos a terminar de usar esto, ¿no? Que le quedan pocas balas A ver Hombre, ya que estamos aquí Pues mira Subo un momento, ¿no? ¿Está esto por aquí de arriba? No, está por abajo Bajamos A ver Eso está Eso está aquí Está cerrado Entonces no podemos Pues seguimos entonces Mira, mira, mira Están aquí Están aquí Están lejos No puedo Hijos de puta Morir Hijos de puta Esto tiene cierta cadencia, ¿vale? No puedo disparar Más jodidamente rápido Bueno, espera, espera, espera Uy, cuidado ¡Ponete allá, coño! ¿Qué coño? Me cago en 10 ¿Sabes? No es una real apocalipsis Sin al menos un parque de trabajo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es malo! ¡Nada no puede! ¡Nada no ganas deού ¡Esto es malo! ¡Hay Л года! ¡M shredded, notificadas! ¡크� often! ¡Ah, si! Ok, bueno, eso sucedió justo. Ahora, Vic parece que el desastre comenzó en la entrada de la entrada del centro comercial. Mejor ir a verlo.